Pregunta. Soy una mujer cristiana recién casada con un musulmán. Debido a nuestras diferencias culturales y de creencia, contrajimos matrimonio en un palacio de justicia y no en una mezquita. ¿La creencia musulmana lo considero como un verdadero matrimonio? He investigado al respecto y me sorprendí al leer que la creencia islámica no lo ahorra como un verdadero casamiento. Por favor, confirmenme. Estoy muy enamorada de este hombre. Respuesta. Alabado sea Allah. Respuesta en presencia de dos testigos musulmanes. Entonces el matrimonio es válido. Si faltan algunas de estas condiciones, el matrimonio no es válido y se debe realizar nuevamente. El lugar de realización del contrato en matrimonio no tiene ningún efecto en la validez del matrimonio. Segundo término. Esta pregunta nos llama la atención por su gran interés en encontrar las reglas de la religión con respecto a este asunto. Quizás esto la conduzca a preguntar sobre más realidades, de las cuales las más importantes son ¿Cuál es la verdadera religión? Permítanos hacerle las siguientes preguntas. ¿Quiere una vida feliz? ¿Le interesa encontrar la felicidad? ¿Está buscando la verdad? ¿Desea una vida buena y correcta para sus hijos? Si es así, entonces por favor, que Allah la guíe a usted y a nosotros hacia la verdad. Tenga en cuenta lo siguiente. Que Allah ha creado a la humanidad con un gran propósito, que consiste en rendirle culto a él, sin compañero alguno. Allah dice en el Corán, traducción aproximada, por cierto que he creado a los genios y a los hombres para que me adoren. No pretendo de ellos ningún sustento, ni quiero que me alimenten. Allah es el sustentador y él posee el gran poder. Allah envió a los mensajeros para convocar a la humanidad a este propósito, dijo en el Corán, traducción aproximada, por cierto que enviamos a cada nación un mensajero, a adorar a Allah y a evitar el seductor, es decir el shaitán. Algunos de ellos fueron guiados por Allah y a otros se les decretó el extravío. Transidad por la tierra y observad cómo fue el final de quienes desmintieron nuestros signos. Luego Allah envió al mensajero final o el último mensajero, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Él fue el último de los profetas y mensajeros. Allah dice en el Corán, traducción aproximada, Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros hombres, sino el mensajero de Allah y el sello de los profetas. Y Allah es omnisciente. Muhammad es el mensajero de Allah. Los creyentes, quienes están con él, son severos con los incrédulos, pero misericordiosos entre ellos. Los verás rezando inclinados y posternados, procurando la misericordia de Allah y su complacencia. En sus rostros están marcadas las huellas de la posternación. Así están descritos en la Torah. Y en el Evangelio se los compara con una semilla que germina, brota, se fortalece, cobra grosor y se afirma en su tallo, causando alegría a los sembradores. Esto es lo que Allah ha hecho con los creyentes para enfurecer a los incrédulos. Ciertamente Allah ha prometido perdonar y retribuir con una grandiosa recompensa a quienes crean y obren rectamente. Una de las razones por las que Allah envió a los mensajeros fue para poner una prueba contra la humanidad. Para que no dijeran, ningún mensajero vino hacia nosotros y nadie nos dijo que Allah nos ordenase rendirle culto. Allah dice en el Corán, traducción aproximada, Por cierto que te hemos concedido la revelación como la hicimos con Noé y con los profetas que le sucedieron. Asimismo revelamos a Abraham, Ismael, Isaac, Jacobo, a las doce tribus, Yes, Job, Jonas, Aron y Salomón. Y concedimos David los salmos. Te mencionamos, oh Muhammad, algunos de los mensajeros que enviamos y otros no. Y sabe que ciertamente Allah habló con Moisés directamente. A estos mensajeros enviamos como albriciadores y amonestadores, para que los hombres no tuvieran argumento alguno ante Allah luego de que se les presentasen. Allah es poderoso, sabio. Le invitamos a usted y a todos los que nos siguen en la religión del Islam, apresurarse a obedecer las órdenes de Allah creyendo solo en él, sin compañero, y creyendo en su profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a quien Allah envió a toda la creación. Allah les ordena hacer esto diciendo en el Corán, traducción aproximada, Oh hombres, os ha llegado el mensajero con la verdad de vuestro Señor. Creed pues, esto es lo mejor para vosotros. Y si no creéis, sabed que Allah pertenece cuanto hay en los cielos y en las tierras. Allah es omnisciente, sabio. Oh gente del libro, no os extralimitéis en vuestra religión. No digáis acerca de Allah sino la verdad. Ciertamente el Mesías Jesús, hijo de María, es el mensajero de Allah, y su palabra que deposité en María y un espíritu que proviene de él. Creed pues en Allah y en sus mensajeros. No digáis que es una trinidad, desistid, pues es lo mejor para vosotros. Por cierto que Allah es la única divinidad. Glorificado sea. Es inadmisible que tenga un hijo. A él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Es suficiente Allah como protector. Allah nos dijo en su magnífico libro del Corán, que él no acepta otra religión más que el Islam. Allah dice, quien siga una religión diferente al Islam, no se le aceptará. Y en la otra vida se contará entre los perdedores. Allah atestigua y también los ángeles y los hombres dotados de conocimiento que no hay otra divinidad salvo él, y que él es equitativo. No hay otra divinidad salvo él, poderoso, el sabio. Ciertamente para Allah la religión es el Islam. Los judíos y cristianos discreparon por soberbia a pesar de haberle sigado la revelación. Quien no crea los signos de Allah sepa que Allah es rápido en ajustar cuentas. No se olvide que si usted se convierte en musulmano, será mejor para sus hijos, para que no estén confundidos o no sufran de angustia emocional y digan, nuestro padre es musulmán y nuestra madre es cristiana, entonces, ¿a quién debemos seguir? Quizás pensar sobre estos temas más profundamente conducirá a un buen resultado, con el permiso de Allah. Esfuércese por leer una buena traducción del Corán, que se considera como el milagro del profeta del Islam. Luego lea la biografía del mensajero Muhammad, como Allah le dio éxito a él y a sus compañeros, como Allah lo ayudó con milagros, tales como hacer que fluya agua de sus dedos y separar la luna cuando los politeístas pidieron una señal. Entonces le ordenó a la luna que se separara y se separaron dos. Y otros eventos que están registrados en su biografía. También habló de temas ocultos que solo podían ser conocidos mediante la revelación, como cuando dijo que los emperadores de los persas y romanos bizantinos serían conquistados antes de que esto sucediera y otras cuestiones que indican su carácter de profeta. Le pedimos a Allah que nos guíe a todos.